¿Qué tal? Somos sus amigos del Mariachi Moya y estamos ahora este día muy triste de luto y más que nada recordando un gran momento, una gran historia, un gran amigo, un gran ciudadano se celebra el día de la revolución mexicana, hoy es 28 de enero, el día del gasolinazo ¿Cómo nos llere esa fecha? ¿Por qué? Porque a Lamberto Quintero nos siguió una camioneta Iba con rumbo al Salado, por eso lo siguieron y estamos recordando esa fecha Tienes razón, porque un día como hoy, a don Lamberto Quintero No se repetirá jamás, se lo cargó la camioneta Así que, ya lo saben, recuerdenlo en su mente, 28 de enero, a don Lamberto Quintero ¿Cómo nos llere esta fecha? A don Lamberto Quintero nos siguió una camioneta Muchas gracias, hasta luego Fechas célebres del Mariachi Moya